Ahí está, le damos la bienvenida en este caso a la diputada del Frente Amplio Integrante del Movimiento de Participación Popular del Espacio 609 a Zulimar Ferreira, ¿qué tal Zulimar? Muy pero muy buenas tardes, imagino que te encontramos por Tacuarembó Hola Andrés, buenas tardes, un abrazo a todos, a todas Sí, en este momento estoy en Tacuarembó y me ha absorbido mucho Montevideo en los últimos meses pero bueno, por un ratito en Tacuarembó Ahí está, ahí está, bueno, ¿podemos decir que terminó el año legislativo en Uruguay? Formalmente sí, de todas formas el 20 ya tenemos una sesión extraordinaria y posiblemente haya otras hay una comisión permanente que va a estar trabajando todo el receso y bueno, nosotros trataremos dentro de lo posible a descansar ahora en las fiestas y algo en enero y bueno, en febrero empieza un año muy activo, muy importante para todo el mundo y así que hay que estar con mucha energía Ahí te iba a preguntar, ¿qué pasa con el año legislativo en un año electoral? ¿Cae lo que es específicamente legislativo? No, no, a ver, la dinámica legislativa continúa solamente que no hay una rendición de cuentas y cosas por el estilo, o sea, hay menos actividad en ese sentido hay pocas cosas que se pueden legislar generalmente hay muchos suplentes, ¿no? o sea, porque como que todo el mundo está ya en este momento el oficialismo tiene muchos suplentes porque obviamente que están desarrollando ya su campaña pero bueno, hay que dividirse entre la campaña electoral entre el territorio sobre todo y bueno, y la tarea parlamentaria está clarísimo aprovecho esto que vos mencionás sobre la campaña que se viene y te iba a preguntar porque bueno, vi ahí algunas fotos que tienen que ver con el lanzamiento del Espacio 609 el relanzamiento del Espacio 609 en Tacuarembó creo que también estuviste en Rivera te iba a preguntar ¿cómo es hoy militar por el Frente Amplio por alguna de las fuerzas políticas de izquierda en el 2023 en el 2024 ¿cómo es hoy militar esto en el Uruguay profundo? ¿es lo mismo que hace 40, 50 años atrás? ¿es distinto? no, seguramente no bueno, yo no milité hace tanto tiempo pero no, es muy diferente hasta hace pocos años atrás el trabajo en el interior a ver nosotros yo vivo en un departamento muy conservador políticamente y en otro y culturalmente también a veces no no es sencillo los cambios de cabeza los cambios culturales y en la campaña era era muy difícil o sea la campaña no tenía votos prácticamente la izquierda yo recuerdo compañeros que que decían que en las barriadas en la campaña te sacaban los perros te tiraban piedras y cosas por el estilo y bueno pero eso ha cambiado de un tiempo a esta parte y creo que uno de las de los de los responsables de ese cambio ha sido el Pepe Mujica ¿no? que supo que supo hacer este llegar un mensaje distinto un vínculo distinto y nos abrió muchas puertas también para que los vecinos y las vecinas pudiéramos tener ese intercambio y hoy por suerte en Tacuarembó nosotros tenemos referentes políticos en todos lados nosotros en Tacuarembó tenemos no sé más de 90 localidades algunas pequeñas otras un poquito más grandes y es muy extenso geográficamente el territorio y es muy difícil recorrerlo pero llevamos un trabajo desarrollo político de largo de larga data ¿verdad? y podemos enorgullecernos de eso que nuestros referentes políticos están en en todas las áreas rurales y que tenemos un vínculo fuerte con ellos y estrecho igual todavía falta muchísimo muchísimo para para avanzar pero sin dudas sin dudas que es muy diferente en algunos lugares tenemos comités de base como en Caraguatá por ejemplo que nunca nos hubiéramos imaginado hace unos años un comité de base en Caraguatá tenemos comités de base en Hachar en Curtina en San Gregorio en Ancina en diferentes en diferentes poblados ¿verdad? claro no pensaba en esto en esto de qué pasa con aquel que tiene no sé un pegotín en el termo que lo identifique con con alguno de los grupos políticos que integran el Frente Amplio o con la bandera del Frente ¿no? si si tiene algún inconveniente en sus trabajos digo estoy pensando en los peones ¿no? o algún símbolo no sé del propio sindicato ¿no? esas cuestiones también me preguntaba sí esas cosas esos son los cambios culturales que te decía que no se han dado y que todavía hay una especie de represalia de persecución hacia la gente por lo tanto hay mucha gente que tampoco se manifiesta no solo en la campaña ¿no? a nivel interior en general en las ciudades del interior en general la gente tiene temor de manifestarse y este y ha sido más notorio en este periodo desde que ganó la calle ha sido mucho más notorio la gente que prefiere no comprometerse que prefiere no este porque tiene temor de perder el trabajo o sea y en algunos aspectos este se puede dar este sin duda esa esa represalia por ser del frente amplio este no en todos los casos pero sin duda que este que hay una una persecución en algún sentido y no es lo mismo ser frente amplista en el interior o ser sindicalista en el interior que en el área metropolitana ¿verdad? entonces por supuesto que que es mucho más más lento más a largo plazo quizá este hasta que las personas nos demos cuenta los pueblos nos demos cuenta que somos muchos más ¿no? este muchísimos más y y que en realidad ellos son muy poquitos entonces los más no deberíamos tener miedo a los muy poquitos está clarísimo estamos charlando con Zulimar Ferreira diputada del frente amplio eh Porta Cuarembó y y Zulimar te iba a preguntar con respecto eh un poco esto a a la tarea legislativa de del año veinte veintitrés y si 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 has podido digamos eh digo desde 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 la oposición y aún en minoría digo si has podido trasladar algo de las necesidades del departamento si nosotros hemos trasladado las necesidades o sea eh nosotros funcionamos a nivel más bancada ¿no? y tratamos de colectivizar todo lo que podemos y tratamos de de compaginar un montón de 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 cosas similares con con los compañeros y compañeras del interior el MPP es un es el sector que tiene más diputados del interior somos tipo once diputados del interior claro y por lo tanto este este también nosotros nos trasladamos a otros departamentos y y vamos conociendo las realidades nosotros desde la desde el dos mil veinte donde ataca fuertemente la pandemia por ejemplo este eh no sé la cantidad de de minutas de comunicación de proyectos de ley de de pedidos de informe de todas todas las herramientas que que hemos tenido la la hemos aportado para para poder solucionar en parte los los problemas que tenía la gente las urgencias de la gente que fueron ampliamente ignoradas las mayorías la gran mayoría y ha sido bastante difícil este poder concretar algunas cosas verdad fíjate que por ejemplo yo tengo un proyecto del nombre de un liceo ¿no? algo tan simple ¿no? nosotros votamos proyectos de nombre de liceo de escuela de policlínico todos los días de hecho de Tacuarembú hemos votado varias varios nombres de instituciones y el nombre de una institución identifica el nombre de una institución tiene determinada esencia que hace a ese lugar que es la comunidad en el caso de un liceo es la comunidad educativa que son los gurises que van al liceo las gurisas los ex alumnos los padres los docentes a Canta Cuarembú un liceo que trabajó fuertemente durante mucho tiempo para encontrar un nombre y surge al final de todo el nombre de Washington Benavides que es una persona fue una persona incuestionable es ciudadano ilustre de Tacuarembú yo que sé de Montevideo es docente todos cantamos sus canciones y en fin y sin embargo hace hace más de un año que está encajonado en algún en algún lugar de la ANEP y el otro día se pidió que se votara aún sin el informe de la ANEP y se rechazó o sea si te rechazan el nombre de un liceo de una persona intachable como lo es Washington Benavides te imaginas cuántas cosas más se pueden y hoy me preguntabas esto del espacio 609 y todas estas cosas generan que el espacio 609 crezca porque en realidad nosotros somos un movimiento y con mucha amplitud y además está el espacio 609 que integra otras personas que vienen de otras colectividades políticas que no necesariamente vienen para el MPP sino para llevar adelante cosas comunes ideas programas y la gran mayoría de las personas que vienen tampoco tiene aspiraciones de decir bueno yo voy si me dan tal cosa tal otra entonces en esta etapa ha habido un crecimiento enorme del espacio 609 en todo el país y si nosotros bueno recorrimos entre varios compañeros se recorrió todo el país se hizo el lanzamiento en todos los departamentos y si yo estuve en Rivera en Tacuarembó donde hay grupos de personas del partido nacional una agrupación del partido nacional concretamente que manifestó en el acto público su adhesión al espacio 609 en Ancina también hay un médico caudillo del partido nacional que va a acompañar la candidatura de Yaman Duorzi que no ingresa al espacio pero si está militando fuertemente por Yaman Duorzi y por lo menos hasta octubre nos acompañaría ese es un compromiso personas coloradas que también están aportando su militancia en esta etapa y así como en Tacuarembó en todos los departamentos se arriman personas se arriman agrupaciones y bueno por esa necesidad de decir tenemos que transformar esto ya porque si no puede ser demasiado tarde Está clarísimo está clarísimo seguimos charlando con Zulimar Ferreira diputada por el Frente Amplio por el espacio 609 por Tacuarembó te pregunto porque bueno sé que estuviste que participaste de lo que fue el lanzamiento del libro Ciro Ferreira un aliado de la vida de Mauricio Cavallo y te pregunto en momentos donde por lo menos acá en Argentina está cuestionada hasta la salud pública y bueno me gustaría que hagas un comentario de quién es Ciro Ferreira este médico que ha de alguna manera modificado cambiado el paradigma de la salud pública en Tacuarembó y de Tacuarembó al Uruguay ¿no? Bien sí eso que decís o sea yo me atrevo a decir que que acompaño el sentimiento terrible de lo que puede estar sucediendo en la en la en la vida de muchos argentinos y y de muchos compatriotas que están viviendo en Argentina con con las cosas que están sucediendo y las pérdidas de derechos que ya bastante han sangrado ¿no? este a ese pueblo nosotros como uruguayo creo que hemos este como pueblo uruguayo hemos tenido la capacidad de defender nuestras empresas públicas y eso ha sido uno de los logros más importantes que tenemos como país más allá de los colores políticos entonces ojalá que nunca perdamos ese grado de conciencia de saber lo que implica tener empresas estatales y para para lo que están para lo que sirven y y la calidad de la calidad de de tener acceder a los derechos y a derechos de calidad ¿no? porque no es lo más no es lo mismo decir tengo trabajo a decir tengo un trabajo de calidad tengo una vivienda o tengo una vivienda de calidad y tengo un acceso a la salud pero una salud de calidad y creo que esas son cosas que se logró este una de las grandes cosas que logramos los frenteamplistas los uruguayos y las uruguayas a través de un gobierno frenteamplista y que no debemos olvidar y que no debemos perder y este y eso ha compasado de muchas cosas porque vos para lograr cosas precisas eh voluntad política sobre todo de los de los gobiernos precisas recursos y precisas gente personas que que sueñen algo distinto que aspiren a cambiar otras realidades y que las tengas ahí para trabajar para usar esos recursos de la mejor manera y entre todas esas personas yo creo que Ciro Ferreira ha sido una de esas personas que ha compasado ese proceso de evolución que además este piensa y trabaja con otro otro grupo de personas otros médicos que también piensan en la vida en la salud de forma diferente no como un negocio como estamos acostumbrados que todo es un negocio que la salud que la vida que la comida que todo es un negocio entonces cuando cuando la mayoría de las personas pueden tener acceso a una salud de calidad eso es buenísimo y ha llevado mucho tiempo el hospital de Tacuarembó o sea los que conocimos el hospital antes no solo por el tamaño sino por por lo que podía o no acceder y los que vemos ahora como funciona el hospital que es un hospital además regional y que salva tantas vidas y que soluciona tantos tantos inconvenientes tantos problemas o sea creo que nos pone a todos muy orgullosos y muy agradecidos y yo no tengo dudas que Silo Ferreira ha sido la persona clave para que eso sucediera y entonces sí el otro día estuvimos en la facultad de medicina donde donde se presentó el libro donde fue muy muy emotivo muy emotiva esa presentación y ahí estuvimos los tres diputados del departamento de los tres partidos acompañando a este referente ciudadano como corresponde y y estaremos siempre siempre que que sea necesario para para la felicidad colectiva ¿verdad? hemos hemos apoyado todo lo que hemos podido en cuanto al tema de la salud a todo lo que Silo Ferreira ha emprendido con respecto al hospital al IMAE cardiológico en fin todo lo que ha sido necesario nuestro respaldo ha estado porque porque nos parece fundamental y de eso se trata nuestra nuestra tarea en definitiva sí me asombraba que nombraban como bueno una cosa que digo más allá de la tecnología puesta al servicio esto que vos decías ¿no? del cuidado de la salud esto de los drones llevando leche materna bueno a distintos lugares o sea porque llegan en tiempo y forma no, no, no es notable leche materna análisis resultados de análisis lo que sea o sea digo la tecnología aplicada ¿no? a este tipo de bueno exactamente exactamente achicarla achicarla a distancias claro es notable pero digo hay una cabeza ahí que piensa justamente en eso en facilitar bueno a partir de la tecnología bueno podemos utilizar esto para esto no se usa yo que sé una ambulancia que de repente es otro gasto de otra cosa digo no, no es notable pensar en todo eso y bueno salud a eso nos queda poco tiempo pero aprovechando el tema de salud pública y un poco de lo que veníamos de lo que vos ahí mencionaste un poco ahí como de refilón de lo que le sucede a la Argentina y que también digo cuando le va mal a la Argentina también pega sobre Uruguay digo hay algo que nos nos importa mucho que es la integración y sé que estuviste en lo que fue la inauguración de un hospital regional entre ahí en Rivera contanos un poco un poco de eso si no sé si me seguís viendo porque me pasó algo en el teléfono que no te veo más pero yo no ya solucioné si ahí está dale si a ver a mí me invitaron hace poco yo Tacuarembó está a a 100 kilómetros de Rivera y o sea que está a ciento y poco de kilómetros de la frontera con Brasil nosotros no somos un departamento fronterizo pero sí este vivimos el impacto de de la frontera o sea nosotros nos criamos a Tacuarembó consumiendo todo brasilero este por lo tanto tenemos similares características hace un tiempo Frati el diputado Frati de Cerro Largo me invitó a participar de de un foro binacional entre Brasil y Uruguay con compañeros diputados brasileros del PT donde donde la idea era retomar algunas cosas que que soñaron y que diseñaron y que se plantearon entre Pepe Mujica básicamente y el Lula y en eso está el el puente Yaguaron un nuevo puente Yaguaron está este el aeropuerto el aeropuerto que se concretó ahora y que pudimos ir este fin de semana anterior a la inauguración en Rivera mismo un aeropuerto binacional en la ciudad de Rivera la universidad que ya o sea que está instalada claro un montón de carreras en cuanto a AUTEC de brasileros argentinos de brasileros uruguayos y bueno y la idea es poder fortalecer un montón de de políticas que favorezcan a la integración de los pueblos en realidad y en Rivera hay un comité binacional funcionando con compañeros uruguayos con compañeros brasileros y bueno y yo creo que es tan necesaria esta maquinaria de que las fronteras separen los territorios pero que no nos no nos separen a los seres humanos ¿no? que nos unan o sea que construyamos cosas que no puedan unir y que podamos cambiar la realidad de Latinoamérica porque este cuando Argentina sufre cuando Brasil sufre Uruguay sufre y cuando Uruguay sufre el resto sufre y así con toda Latinoamérica ¿verdad? entonces bueno quizás sea una tarea mucho más mucho más ardua mucho más a largo plazo pero quizás no es tan importante lo que uno pueda hacer en esta pero un granito de arena yo creo que si podemos aportar ese granito de arena o por lo menos aprender algo de eso ¿no? este es bueno es necesario y bueno y ojalá podamos fortalecer los vínculos mucho más los lazos mucho más quizás le pedimos algún dron a Ciro Ferreira que nos ayude con el acercamiento está bueno nosotros siempre decimos que quien ha logrado esa esa digamos de alguna manera ser permeable ¿no? a la integración y que a pesar de los pesares se nutre de un lado y del otro de cualquiera de las fronteras es la cultura ¿no? la cultura justamente vos ahí un poco mencionabas como se consume lo de Brasil en lo que sería el norte de Uruguay también pasa con el litoral y con la Argentina y viceversa y digo eso es notable nosotros ahora estamos preparando hay una una suerte de encuentro de de murgas estilo uruguayas compuestas compuestas enteramente por argentinos ni siquiera ni siquiera por argentinos hijos de uruguayos o sea argentinos argentinos o sea que que vieron no sé desde desde en su momento en los 80 Diablos Verde la falta y bueno actualmente más claro la Catalina entonces digo entonces digo y eso bueno de alguna manera ha implicado que bueno y ya con letras propias o sea ni siquiera haciendo los covers de estas murgas no sino con letras propias dándole una impronta desde la Argentina pero con con el con el estilo uruguayo y digo así bueno músicos que comparten uno y otro lado de la frontera bueno digo la vela no te va a gustar o sea que vienen acá y la rompen no y bueno me parece que de alguna manera la cultura ha logrado eso estaría bueno que nuestras las organizaciones del pueblo también vayan logrando esa esa integración más profunda y que de alguna manera colabore digo más allá de las leyes acuerdos binacionales ¿no? lo macro que también va a ser importante obviamente pero bueno ir por abajo haciendo lo que por arriba a veces es un poco más difícil exacto yo creo que todo radica ahí ¿no? en la cultura y a veces uno se escucha creo que ustedes en Argentina lo han vivido más se han adelantado a vivir estas cosas y nosotros en Uruguay lo estamos escuchando permanentemente el tema de de desmerecer la militancia política o la política eso de de los mismos comunicadores que dicen bueno todos los políticos son iguales la casta política la clase política y yo siempre le digo a mis compañeros yo pertenezco a la clase trabajadora yo no reconozco que ninguna clase política ¿no? somos militantes que pertenecemos a la clase trabajadora y somos militantes políticos y este y el no dejar que nos que nos metan a todos en una bolsa el no dejar que la gente crea que la política es una porquería que la política es simplemente una herramienta de corrupción que la política no sirve para nada porque en realidad este uno se levanta haciendo política aunque no milites en ningún lado y te acostás haciendo política y la política está en la comida que está sobre tu mesa la política está en el ómnibus que manda el gurí a la escuela la política está en la vida cotidiana entonces esto de generalizar que se vayan todos todos son iguales todos son unos acomodados o sea eso no es verdad y nosotros los militantes de izquierda del mundo tenemos que que revertir ese discurso tan tan falaz y tan lleno de tan lleno de de intencionalidad verdad porque cuanto la gente menos le importe cuanto más indiferente sea cuanto menos acceda a la cultura ¿no? entonces más más manejable más manipulable más vulnerable en definitiva y cada vez menos libre porque en nombre de la libertad este y escuchamos la libertad en la calle en la pandemia la libertad y todos hablaban de la libertad en el parlamento se decía cien veces por día la palabra libertad libertad ahora escuchamos al presidente argentino libertad libertad todo todo es la libertad y uno se pregunta qué clase de libertad ¿no? este qué clase de libertad es cuando te quitan los derechos qué clase de libertad es cuando no hay no hay determinadas herramientas para para vivir dignamente qué clase de libertad es cuando nos lastiman cuando nos matan cuando nos reprimen está clarísimo Zulimar Zulimar Ferreira diputada por el Frente Amplio por Tacuarembó integrante del Espacio 609 te agradecemos muchísimo la participación Zulimar y bueno el tiempo dispensado y por supuesto no va a faltar oportunidad para para seguir reencontrándonos en el 2024 bien te pido disculpas por la tos ahí está no pasa nada te ando mal de la de la garganta te agradezco mucho este intercambio le mando un abrazo enorme a todos y todas a todos los uruguayos y uruguayas que andan por ahí que nos escuchan este bueno nos precisamos todos este va a ser un año muy importante el que viene y y bueno y tendremos que aprender a construir entre entre los muchos este así que bueno les mando un abrazo enorme que pasen las fiestas como como puedan como les guste como como celebren de la manera que sea sin olvidarnos que hay un montón de gente que no no tiene con que celebrar no este que hay un montón de gente que quedó sin laburo este y y que si bien está está bueno que disfrutemos de nuestro de nuestros seres queridos de nuestros curis de nuestros viejos este que que también pensemos que hay gente que no tiene nada y que si podemos este dar una algo mínimo no aunque sea una oreja siempre es necesario y y y el compromiso que nosotros podamos tener digo porque viste que en la fiesta uno consume consume compra compra cosas y este y y vivimos en esa rosca de comprar cosas y este a veces tenemos que cambiar un poquito nosotros también para poder cambiar el resto así que yo te mando un abrazo enorme te deseo un buen fin de año y que ojalá que empecemos uno bien por lenta y a las órdenes por acá ahí está muy mil gracias Zulimar pasó Zulimar Ferreira diputada por el Frente Amplio integrante del Espacio 609 aquí en Defoe